Chicos, tenemos una nueva carta el día de hoy Que también ha salido nuevamente en este evento De cartas de plata, ya están sacando Cartas de plata que están súper chetadas Por cierto, y bueno, acá está Paul Pogback Flashback, que hace alusión A su carta De la temporada 2012-2013 Jugando por la Juventus, así que chicos Vamos a estar analizando la carta, vamos a ver Qué opinión tenemos de ella, si vale la pena hacérsela Y todo eso, pero los quiero invitar a todos Antes que nada a suscribirse a este canal Si pueden suscribirse a este canal, se los hará Enormemente chicos, si le pueden dar el like al video También se los agradecería aún más Así que chicos, comencemos con este mini Release, mini video Acá de este Paul Pogba Flashback, antes de ver la carta En sí, vamos a ver qué piden en el SS para obtener a este Paul Pogba, y bueno, acá está Chicos, nos piden solamente media 83 con un jugador francés Calculo que no debería costar Más de 25.000 monedas este CDC, súper barato Por cierto, así que no hay problema Con el tema del precio de esta carta Que obviamente es una media 74 Para hacer los objetivos de plata Creo que está bastante bien Está por sobre la media De un jugador de plata Además, aprovechando con sus 5 skills Y todo eso Y bueno gente, acá está Entonces la carta Acá está Paul Pogba Flashback Mide 1 metro 91 Tiene un nivel de esfuerzo De jugador de ataque y defensa Respectivamente de elevado y medio Es un jugador derecho Tiene 5 estrellas de skills Y 4 estrellas de pie débil Y con respecto a sus estadísticas Tiene 72 de ritmo 80 de tiros 84 de pases 84 de regate 75 de defensa Y finalmente gente 80 de físico Chicos La carta en sí está bastante buena Solamente para hacer una media 74 Insisto Esta carta incluso en game Debería tener una media 85 Aproximadamente Por las stats que tiene Está súper equilibrado Tanto en ofensiva Como en defensa Así que está muy bien Creo que se puede ocupar también Como un jugador box to box Le falta alto ahí en la defensa Que en relación a esta carta Solamente tiene medio en defensa Así que por cierto ahí Igual podría servir de muy buena forma Ahí como un jugador box to box Se podría utilizar también con sombra O con cazador Para aumentarle el ritmo Y el tiro a la carta O la defensa Si se ocupa con sombra Pero debo decir que está bastante bien Equilibrado por ambas partes Se le destaca mucho también La fuerza de tiro de 89 Quedaría muy brutal ahí Si le pusiese cazador Como estilo de química Tiene buen paso largo También muy bien paso corto Ahí 86 de paso corto Tiene muy buen control de balón Muy buen regate Una energía que queda al debe Es cierto Yo ojalá hubiese tenido Un poquito más de energía Esta carta para box to box Probablemente no sirva funcionalmente Va a tener que ocupar O el rol de ofensivo O el rol de defensivo Creo que te va a quedar Súper cansado este jugador Se lo ocupa de esa forma Como box to box Así que yo preferiría Ocuparlo o como ofensivo O como medio campista O como MSD Una pero no todas Así que bastante bien Por ese lado Y con respecto a los rasgos Del jugador Tiene 7 rasgos El propenso a lesiones Con estilo El pase largo Con la ayuda de la CPU Tiro largo Armador de juego Tiro con pie exterior Y el regateador técnico Con la ayuda de la CPU Chicos Se ve bastante bien la carta Para suerte Insisto Ser media 74 Igual para mi es un What the fuck Esto es que No tiene sentido Que le pongan Media 74 Pero aun así Es una carta que sacó Yxports Para poder utilizarla Como una carta de plata En estos eventos De plata Y todo eso Así que chicos Vamos a comparar Un poco más en detalle Como quedarían Los estilos de química Vamos a ver Como queda En relación Con su carta de oro A ver si hay alguna diferencia A Bigsman Y todo eso En Foodbin Así que vamos a Vale chicos Acá estamos en Foodbin Vamos a ver Este Paul Pogba Flashback De media 74 Que por cierto El SBC También les dije Que valía aproximadamente Unas 25 mil monedas Estaba por 23 mil 450 monedas El SBC En caso de que no tengan Ningún jugador En sus plantillas Y bueno Si yo no le pongo Ningún estilo de química A esta carta Quedaría con 84 De media En esa posición 83 de media Como MSO Y MSD Quedaría con 81 Si yo le pusiese sombra El ritmo Me queda en 82 Y la defensa en 84 Y en esta posición Quedaría en 84 De media Queda bastante bien Siento yo Que es una carta Super decente Para poder utilizarla En estos estilos De juegos De plata Y con cazador También me aumenta Bastante el tiro Ahí ya Queda brutal El tema de las voleas Las fuerzas de tiro Pasaría ya A ser de 94 Y el ritmo Quedaría también Permaneciendo también En 82 Es el estilo de química Adecuado El que dice La comunidad Utilizar sombra Creo que es lo mejor Ahí para Para tener una carta Equilibrada Tanto en la ofensiva Como en la defensiva Yo lo ocuparía 100% Como un medio campista No lo ocuparía Como MSD Creo que Se podría utilizar Como MSD Pero yo solo dejaría A otro jugador Con mejor agresividad Un poco mejor Características En esa posición Yo lo ocuparía 100% Como medio campista Ahí en esa posición Así que en ese lado Creo que funcionaría Muy bien Acompaña mucho El tema de los pases Que tiene Tiene 90 de pase largo Así que Eso va a estar Increíble chicos Está muy bien Por ese lado Insisto Para mí es una locura Que tenga media 74 Es como Bastante estúpido Pero bueno Son cosas de Jsports Que hace Y bueno chicos Acá está La solución Que podrían hacer También en la En la plantilla Ahí en el En el SBC De este jugador De este jugador Que piden media 83 Acá está Una solución Con Grilich Jiménez Ferran Torres Acer De Asensio Y todos estos jugadores Acá en esta plantilla Mainan Es el jugador francés Que piden Sí o sí En esta plantilla Así que ahí está La plantilla Que podrían utilizar Chicos Es súper variable Creo que pueden tener Ustedes muchas cartas También de De este tipo de media Para poder utilizarlas Así que va muy bien También por ese lado Y con respecto A ver Vamos a ver Qué tal es En relación A su carta de oro A ver si varía mucho En su En su carta Normalita A ver si Hay alguna diferencia Como tal A ver si tenemos Mejor atributos Y todo eso Y bueno A simple vista Tenemos ya De por sí Mejor ritmo En esta carta Flashback Pero no es tan Relativo No es tan Espectacular Es un punto De media extra Por ejemplo En el tema del regate También le gana Un poco la agilidad Del balance Pero también No se nota mucho Le aumenta bastante La defensa Con relación A su carta de oro Eso es como Wow Muy bueno Por ese lado Y más que nada Eso Ya todo lo demás Es superior La carta de oro No hay muchos puntos De diferencia Incluso En las stats Totales El flashback Tiene 3 puntos Más que la carta de oro Y por ejemplo La carta de flashback Es mucho mejor Con el total Game stats Con las estadísticas Totales In game Que la carta de oro Es como What the fuck Tiene M87 Este postback De oro Y el flashback 74 de media Y aún así Le gana En las estadísticas Globales Es como What the fuck Pero ahí hay una Comparación como tal Le gana un poquito En el ritmo En la defensa Considerablemente Así que creo que Es una carta que Está bastante bien Por ese lado Para ocuparla Para estos desafíos De plata Creo que la recomiendo mucho Está Muy interesante Además aprovechamos Sus 5 de skills Que eso lo encuentro Súper bueno Hay muy pocas cartas De plata Que podrían tener Estas cualidades Es un jugador único Para estos desafíos Así que si quieren hacer Todos esos desafíos De plata Bienvenido Este Paul Pogba Y sus equipos No está para nada Caro Obviamente Lo veo Ocupándolo En un juego competitivo Igual Pero la energía Está un poco baja Creo que Es una carta Perfectamente utilizable También in game En cualquier modo De juego Así que No la veo mal La carta Chicos Yo le doy A manito arriba A la carta Creo que está Bastante bien Es una carta Baratísima Incluso está mejor Que la carta de oro Como tal Yo la encuentro Totalmente mejor Tiene mejor regate Tiene mejor ritmo Como estábamos viendo acá Tiene mejor defensa También que es súper importante También en este juego Así que Yo lo veo Más utilizable Que la carta de oro Así que Muy bien Este Pogba Flashback Así que Yo la recomiendo Chicos Está bastante bien Pero bastante bien La carta Una carta única Que puedes utilizar También en estos desafíos La recomiendo mucho Y está bastante buena Chicos Así que Espero que les haya gustado El video Si tienen alguna duda O sugerencia Déjenmela abajo En los comentarios Y pueden darle like Al video Y suscribirse al canal Se los hará Sería enormemente Así que chicos Muchísimas gracias a todos Nos vemos En un próximo video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!